Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno en esta ocasión ahora presento la película en VHS Sol Naciente, una película que la verdad es que no he visto ya que no he tenido mucho tiempo para verla, la verdad es que nada más la puse y nada más la vi unos 20 o 15 minutos tal vez la vi y pues si me aburrió, yo no le vi la parte de acción, creo que está un poco aburrida o será porque tenía mucho sueño ese día que yo la puse pero la verdad es que no me gustó, tal vez tiempo después le dé una segunda oportunidad pero no sé, como que no me gustó algo, no sé, no es lo que yo esperaba, así que bueno pues no puedo criticar mucho de esta película y pues este video va a estar muy cortito así que bueno le voy a presentar esto de costado, clasificación C, suspenso, ah con razón y yo pensando que era acción, así que bueno pues que les digo, pues lástima porque yo yo buscaba que esta fuera de acción y me equivoqué, así que bueno les voy a presentar rápidamente casete, en muy buenas condiciones todo, aquí está la cinta y aquí está el estuche que tiene esto una etiqueta que dice disfrútala, disfrútala con Jumex, ah bueno, está bien, muy bonito todo esto así que bueno aquí está la película, la verdad es que no puedo criticar nada porque no sé pero lo único bueno que es edición de videovisan, así que bueno pues se une a mi colección de películas en VHS y una disculpa muy grande si no contesto rápido los comentarios, la verdad es que si he trabajado bastante tuve por ahí unos problemas, ahora pues digamos en el trabajo porque he sufrido cambios muy fuertes la verdad es que si ha sido un cambio muy fuerte, así que bueno yo les pido disculpas así que bueno subiré más videos más seguido, eso espero yo y así que bueno nos veremos en un nuevo video, adiós